Bienvenidos a un avance de Romina Poderosa, para este avance vemos como los Bedoyas se han escapado, todos están muy asustadas. Uno de estos van intercepta a Romina y al otro señor y se suben al carro mientras lo amenaza. Mientras sale también está en peligro porque se encontrará con uno de los Bedoyas en solitario. Vemos como Calioso está bastante preocupado por esta situación pues no sabe qué hacer. Sabe que estos hombres son muy peligrosos y son capaces de hacer cualquier cosa en contra de las personas que los metieron a la cárcel. Romina Poderosa está corriendo peligro y no sabe qué hacer, está atrapada, pues este hombre la capturó. Mientras eso vemos como Virginia está bastante preocupada también por la situación de Manuel porque no sabe qué pueda pasar con él. Ya estamos en la recta final de esta telenovela que ha atrapado noche a noche a todos los televidentes. ¿Qué pasará esta noche? ¿Será que los Bedoyas se saldrán con la suya? ¿Podrán acabar con la vida de Romina o con la vida de Alex? ¿Qué harán? Déjenmelo saber en los comentarios.